Pues sí, yo creo que NCSoft nos para de sorprendernos con su con su anuncio. Hace una semana anunciaron Ion 2, Play and Soul 2, entre muchos otros juegos y se está moviendo por varios grupos de Facebook, incluido Ion Hispano, un grupo que tenía en cámara con Ion, de que habían anunciado una nueva clase en Ion Corea. Yo escéptico de esto y sabiendo que desde años se viene hablando que el Muse que es la clase antes del bardo o de John Weaver iba a tener otra clase, es decir, el Lever 10 y vamos a elegir John Weaver y otra clase. Se habló de un tal Mimo que salió hace unos años en el April Proof, el Día de los Inocentes Americanos o fuera de España por decirlo, que es en abril. Y bueno, si entramos en Ion.playandc.com veremos aquí arriba esto. Yo lo he traducido, el 28 de noviembre del 2018, próximamente, D11, D11. Vamos a contar, ¿vale? TEMPLARIO, GLADDY, RANGER, ASSASSIN, SORCERES, EXPERIMATTERS, CHANTERS, CHANTERS, KERIGO, GUNER, ETHER y JOHN WEAVER. El otro sería el 12. Pero bueno, el caso es el siguiente. El caso es que si después de varios procesos nos registramos en la página web de Corea y nos bajamos el launcher de Ion Corea y lo abrimos, nos sale esto. Comenzón. El 28 de noviembre del 2018 anunciarán la nueva clase de Ion. La nueva clase, como ya podréis suponer, es la otra clase, como he comentado antes, a elegir a subir a Level 10 del Muse, del Muse, del Músico, por así decirlo. Bueno, vamos a especular un poquito, vamos a imaginar cositas. Yo aquí veo varias referencias. Como es normal, se convertirá en otro músico. Bien, vamos a usar nuestra imaginación. Vamos a coger nuestro programa favorito para imprimir pantalla. Que a ver si me funciona, ahí, o este, no me acuerdo. Bueno, yo quiero, esto va a capturar, sí, pero quiero capturar otra cosa. Quiero capturar otra cosa. Quiero capturar otra cosa. No, esto no es esto. Quiero capturar, tomo una captura. Ahí, esto. Vamos a cogerla, la vamos a guardar. Y vamos a irnos a Photoshop, ¿vale? Photoshop, 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 Photoshop. Vamos a meter ahí la imagen. Bien, sin querer he puesto el Premiere. Ole mis cojones. Y digo cojones cuando es catalán y yo no soy catalán. Muy bien. No pasa nada. Vamos a abrir el Photoshop. Es una helipollada de lo que vamos a hacer, pero quiero que veáis una cosilla, ¿vale? Que yo ya pensando, ya especulando. Muchos dicen, son anillos, son lazos, son... No. Yo creo que ya sé cuál es el arma que lleva la nueva clase. Yo creo que ya sé cuál es el arma que lleva la nueva clase. Y lo sé por esto. Quiero que veáis aquí una cosilla, ¿vale? Quiero que veáis... Bueno, vamos a ponerle un rojo, que siempre se usa el color rojo. Rojo rojo. Y vamos a bajarle un poquito. Quiero que veáis estos bultos o esta protuberancia que hay aquí al lado. ¿Vale? Pues lo voy a aumentar para que lo veáis. ¿Qué es esto? Bueno, si yo cojo y hago esto... ¿Vale? Esto parece lo de... lo de mundo insólito. ¿Aquí os recuerda? Estoy dibujando con el ratón, ¿eh? ¿Aquí os recuerda esto? Ahora os busco una imagen por Google para que lo veáis un poquito más claro. ¿Aquí os recuerda esto? ¿No os parece la típica pandereta de Cacabeles que usan algunos músicos? Vamos a buscarlo. A ver, pandereta. A ver si encontramos alguna referencia. Mirad. Vamos, vamos. Más claro... Es uno de los más parecidos que he encontrado, ¿vale? Vamos a buscar otro. Mirad. Pero hay una caja de Cacabeles. Hay una pandereta de Cacabeles. Que no sé cómo se llama, me voy a poner Cacabeles. Hay una de Cacabeles. Que no sé ahora dónde la vi una vez. Y vamos. Yo creo que... Sí o sí. Es como esta. ¿Vale? Es como esta. Solo que no que acabas de estar por afuera. Pero vamos. Que si os doy cuenta, tampoco hay mucha diferencia. Si yo cojo ahora mismo... Vamos a buscarlo en... En... Color transparente. Cogemos este. Cogemos más, por ejemplo, esta imagen. Abriendo la pestaña. Guardamos. Venga, guardamos ahí. Abrimos Photoshop. Mostra carpeta. Ahí está. Bien. Si yo cojo y hago así... ¿Qué pasó por ahí, eh? ¿Qué pasa? Que ahora se parece más a la imagen, ¿no? ¿Eh? Yo creo que es esto. Yo creo que es esto, eh. Es que la imagen se parece. Es que no me digáis donde. Es que se parece. Es que si la pongo en sistema transparente. Vais, 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 vais. ¿Vais cómo coincide? Ahora, ¿qué se lleva aquí? Lo mismo son cakabera mágico. Lo mismo. Lo lleva aquí, enrollado. Y cuando lo va a atacar, lo despliega. Como si fuera el arma del Sorcerer Donutera. o como si fuera el KKB del mago que hay en el Revelation. Yo creo que no hay más... vamos, es que eso, yo creo que aquí llevará una especie de algo... vamos, no falla, hay que llevar aquí una especie de algo... algo para no sujetarlo... donde aquí llevará enrollado el KKB, y tú ya sabes que es una de tela, además aquí se ve como el otro músico, como si fuera un mariachi, vosotros pensáis un poquito en los mariachis, vale, es que eso, es que eso, y aquí parece que lleva como si fuera otra especie de KKB, o los típicos moños japoneses que hay, pero es que si veis bien, parece lo de los mariachis, y estoy dibujando con el ratón, con el lápiz lo hago mucho mejor, fijaros, esto no lo ha puesto así para que se vea bien el arma, pero que parece eso, lo de los mariachis, hay que llevará esto, que será como si tuviera aquí una especie de cinta puesta, pero que es eso, es que no falla, es que no falla, y aquí si queremos poner ojito lindo, pues se pueden poner también ojito lindo, ya como uno quiera. Pues eso, yo creo amigos míos, que la clase va a ser, no sé si va a ser support, va a ser totalmente sorcerer, va a ser un curandero, no creo que le vayan a quitar el puerto al clérigo, será otro support, o será lo que yo llevo pidiendo mucho en Ion, que es, o una clase enteramente dedicada a los buffos, o una clase dedicada enteramente a los debuffos, el talla del espíritu mate, y el Sunweave, también echa mucho en el buffo, pero una clase dedicada a algo así, me lo haría. Tal vez ahora con las cosas de que al chante le han quitado mantra, y le han hecho más de guerra, tal vez ahora esta clase sería una clase dedicada a buffos, puede decir que sea una clase de soporte, un support dedicado a dar buffos, ¿vale? Por el tema de mariachi, que los mariachis van siempre en banda, creo que eso, creo que unas clases de tipo mariachi, y yo creo que esas clases que lo que va a ser de armas son pandareta, va a ser una especie de pandareta, de aro de campanilla, seguro, y si no, ya lo veremos, ya lo veremos si llevo razón o no llevo razón, pero como siempre, quien tiene la última palabra soy vosotros, y vosotros, motocomentario, y nuestros amigos de NTSOF. Así que ya sabéis, el día 28 veremos que no tienen escondido, como normal pensar que yo va a salir en Corea, hasta que lo veamos en Occidente, va a pasar un año bueno, bueno, bueno o más. Pero bueno, siempre tendremos opción de poder probarlo en Corea, o algún servidor de estos ilegales, que de aquí no lo apruebo. En fin, sin más, soy Killer, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya gustado, un fuerte like, un fuerte abrazo, y seguidme en mis redes sociales, y demás. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!